Hola a todos Bienvenidos nuevamente a nuestra red Gracias por seguirnos El día de hoy lo que nos trae es lo siguiente Alguien y mucha gente Realmente mucha gente nos ha preguntado Que a él les aparece una P Aquí en los relojes, en los indicadores Una P azul No saben que es, que les aparece, les desaparece Bueno, básicamente es muy simple Y es un elemento supremamente práctico Eso se llama Park Assist Lo traen todas las marcas Incluido Audi, BMW Mercedes En este caso, hoy tenemos en nuestras manos Un Mercedes Benz 2015, línea nueva C180 Espectacular, tapicería Bayson Bueno, todo lo que debería traer un autoprime Y lo tenemos en nuestro portal por si les interesa Espectacular Ok, en este caso es un vehículo que tiene este Park Assist ¿Cómo lo sabemos? Aquí nos aparece la P Esta es la famosa P por la cual me están preguntando Déjenme contarles Que este sistema tiene varias ventajas importantes Número uno, parquea tanto al lado derecho como al lado izquierdo Y número dos, en los sistemas actuales parquea tanto en línea como en paralelo a los vehículos Lo cual es muy útil porque a veces se nos dificulta un poco la entrada Porque a veces pensamos que no entramos La ventaja del sistema es que el sistema decide si cabe o no cabe el vehículo Lo cual es extremadamente práctico Vamos a hacerlo parquear solo Es muy simple, es muy fácil ¿Cómo lo vamos a identificar? Cuando tenemos la P Y vamos por... La P enciende por debajo de los 38 km por hora Así que va a estar encendiendo por debajo de los 38 km por hora Y va a aparecer una flechita al lado derecho De manera natural va a aparecer al lado derecho Cuando yo quiera parquear al lado izquierdo ¿Cómo se lo indico al vehículo? Muy fácil Solamente pongo la direccional izquierda Y de esa manera le voy a decir al cliente Perdón, cual cliente Al vehículo que quiero parquear al lado izquierdo Entonces, clarísimo Entonces vamos a andar en el vehículo Ponemos directo de manera normal Y a medida que voy pasando por la calle Él va detectando a qué lado tengo espacio Pero recuerden, de manera La primera que va a hacer el vehículo Es hacerlo por el lado derecho Entonces arrancamos Aquí hay varios espacios adelante Al lado izquierdo y al lado derecho Pero en este caso quiero parquear Aquí entre este E200 Que tenemos también en Artesanos Y esta Porsche Cayenne S Que también tenemos en Artesanos Entonces, acabo de pasar por el lado de ellos ¿Verdad? Y en cualquier momento me va a aparecer esa flechita ¿Cuál es? Es esta flechita que está aquí al costado Paso a seguir Voy a poner reversa Como si fuera a estacionar de manera normal ¿Y qué me va a aparecer? Me dice que si quiero ayudar al aparcamiento ¿Qué hace? Uno, entonces dice Sí, ok No, la flecha de retroceso Le digo, ok Entonces, listo Me dice que ponga atención Debe uno mantener el pie en el freno Por si alguna cosa Ahora lo que voy a hacer Es que voy a reversar Ojo, no tengan miedo Hay que soltar el timón No vayan a meter la mano Porque los puede lesionar ¿Verdad? Hay que confiar en el sistema Miren que se está moviendo absolutamente solo ¿Verdad? Y él está frenando Pero yo no lo dejo solo Porque la verdad Si me da algo de temor Miren Que fácil está entrando Él solito Ok Ahí sonó el sensor Y además frenó el carro solo Pongo directo Él acaba de alinear solito el carro Y finalizó Me lo dejo ahí Ok Es muy simple Ahora, ¿cómo hago para salir? Yo puedo también Salir de este mismo parqueo Pongo directo Pongo la dirección a la izquierda Y vuelve y me dice Que si necesito ayuda para salir Le digo Ok Otra vez en el timón Ok Pongo directo Como se darán cuenta Él empieza a mover el timón solo No sé si escuchan un Es el sistema de frenos Listo Como ya salí Me dice que ya finalizó Mucho cuidado Hay que poner cuidado Que no vengan vehículos Porque si viene un vehículo A uno le toca frenar Pero si él no detecta nada Él sigue derecho Y ya a partir de este momento Yo soy quien inicia La salida del mismo Ok Tal como les dije A la hora de Parquear al lado izquierdo La única diferencia Es que cuando yo voy viendo espacios Al lado izquierdo Pongo la direccional izquierda Y va a ser exactamente lo mismo La única diferencia Es que aquí aparece Al lado de la P Una flechita al lado derecho La única diferencia Es que aparece una flechita Al lado izquierdo Cuando al izquierdo Quiero estacionar Fácil Ahí lo tienen Confían del sistema Realmente es bastante bueno Es muy práctico Y a veces Honestamente He parqueado en sitios Que yo tengo algo De experiencia conduciendo Y a veces A uno le cuesta montones El carro lo hace Tremendamente fácil Y sorprende Porque las dos ruedas Al borde de acera Quedan supremamente bien Realmente es increíble Bueno Muchas gracias Por seguirnos nuevamente Espero les haya servido Ya saben El que tiene la P Ahí Tiene el sistema Así que Utilícelo Vale la pena hacerlo Si siguen teniendo alguna duda O quieren otro video Explicándolo mejor Con muchísimo gusto Para eso estamos No tengo ningún problema En repetir este video Por favor Sigan enviando las preguntas Gracias por hacerlas Ahí vamos No soy experto Como les dije en el tema Pero la idea es utilizar Estos vehículos Y que nos muestren realmente Que fue lo que compramos ¿Verdad? Para eso es que Puestan su dinerito Así que Genial Gracias por seguirnos Hasta luego ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!